Me imagino el principio del vídeo que de repente empieza... Desde toda la vida mi madre siempre cortaba flores. Siempre hubo flores en mi casa. Las flores son para mí como un símbolo de belleza, de armonía y de algo divino que me encanta. Que las cosas, que las cosas que me dicen, que las cosas que uno me dicen, no salgan por esa puerta. Ya dame con tu cabello a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa haré ver que esto ya está, que aunque el cabello se rompa haré ver que esto ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!